El presidente de la Canaco Servitur, Luis Navarro, consideró viable el reubicar al comercio ambulante a las zonas comerciales Tu Plaza, las cuales no han funcionado y requieren una estrategia integral o reorientación comercial. En entrevista, detalló que el empleo informal ha crecido, por lo que dos de cada tres personas que viven del comercio lo hacen en la informalidad, aunque puntualizó que hay desempleo y las personas se ven en la necesidad de salir a vender algún producto. En ese sentido, tras la propuesta que mencionara el alcalde Raúl Morón de reubicar el ambulantaje en las zonas de Tu Plaza, señaló Luis Navarro que las plazas se hicieron hace muchos años y algunas están totalmente fuera de lógica y pésimamente planeadas. De ahí que ejemplificó que la que se ubica cerca de la central de autobuses cuenta con varios pisos y más de 400 locales y no tiene ni el 10% ocupados, por lo que mejor deben convertirse en oficinas, mientras que la ubicada en la calle Allende, cerca del mercado de San Nicolás, son 200 locales y son 7 los ocupados, por lo que mejor se le diera otro uso como estacionamiento, por lo que aseveró que se requiere de una planeación de fondo, porque hay muchos comercios que nunca se metieron a sus locales, por lo que estos tienen que ser recuperados por el ayuntamiento y que los ocupe alguien que realmente esté interesado, además de que debe haber una estrategia integral, ya que cuando intervenga el ayuntamiento, los propios dueños de locales no permitirán que se los quiten a pesar de no utilizarlos. Jessica Aguirre, respuesta.